Música Amigos y amigas trans fans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a Optimus Prime de la línea Age of Extinction de la nueva película de Transformers 4 líder class para todos ustedes con mucho placer, mucho gusto y comenzamos pues aquí lo tenemos una figura bastante esperada por muchos otra por otros odiada como muchas otras de las figuras de esta línea pero este en particular se me hace muy bonito ya hemos visto, bueno ya hemos visto en fotos y en otros videos y aquí lo vamos a volver a ver los detalles pues que no son muchos en cuanto a pintura se refiere pero lo que hace lucir mucho a esta figura pues es el cromo que ahora nos están trayendo estos cuates de Hasbro yo creo que están tratando de balancear un poquito el hecho de que nosotros pedimos figuras buenas y ellos están haciendo figuras simples y pues para compensar esto para los veteranos como nosotros pues yo creo que va por ahí el asunto para atraernos a nosotros que nos gusta el cromo en las figuras y pues está bastante bueno hay cosas que no me terminan de agradar como todo este armatoste de aquí atrás que pues está demasiado sencillo y pues termina siendo la mochila del robot vamos a compararlo en tamaño y quiero utilizar una de estas figuras que todo mundo tiene bueno, casi todo mundo tiene en este momento para que vean el tamaño de Prime al lado de Knockout para que se den una idea del tamaño de estas nuevas figuras este es como ya dije es el Leader Class el First Edition es mucho más grande y a mi parecer esta figura es pues aunque simple es creo un poco mejor que el otro tiene aquí pues trae su escudo de pues si se puede decir que es como un escudo aunque bueno ya veremos como se pone trae aquí un lugar para portar su arma su escudo y por la parte de abajo trae aquí un aditamento para guardar la espada ahí más o menos así digo aunque podríamos dejarlo un poquito ajustada para que no ande volando ahí más o menos se puede poner por cualquier lado no importa y pues ya tenemos ahí guardada el arma vamos a proceder con la transformación que les parece vamos a sacar este de aquí la transformación es bastante sencilla no es un no es un este Revenge of the Fallen que por cierto debí sacarlo para que lo vean en tamaño pero aunque no es tan necesario ahí tenemos otras figuras para comparar tamaños ok y esto es rápido es realmente ya una vez aprendido los pasos rápido se se opera bueno lo primero que vamos a hacer es levantar lo que viene siendo el techo más o menos así lo vamos a dejar ahí bajamos estos paneles y lo vamos a hacer hasta abajo con todo y los con todo y los tanques de cromo cromados más bien bien de aquí abajo vamos a desenganchar estas partes de aquí y de una vez vamos a echarlo hacia atrás esto aquí vamos a bajar o colapsar las llantas de manera que queden así esto los vamos a dejar aquí mientras hacemos toda la transformación para que no estorben aquí vamos a mover los brazos hasta atrás que se oiga un clic aquí lo mismo vamos a hacer del otro lado clic ahí está ahora vamos a bajar estos y vamos a dejarlo así también para poder maniobrar separamos ahí está ahora lo que vamos a hacer es girar de esta manera y de modo que no nos estorben estos vamos a seguir girando toda la toda la cintura muy bien esto lo vamos a echar hacia adelante un poquito para seguir operando con ellos ahora estas partes de aquí bueno las vamos a mover hacia arriba de esta manera lo mismo del otro lado ahora toda la cabina bueno con la mitad de la cabina la vamos a girar así de este lado también la vamos a girar toda así muy bien de aquí abajo ahora vamos a sacar lo que van a formar los pies ahí tenemos ya las piernas transformadas voy a echarle un poquito hacia atrás esto quiero ver la pantalla para no salirme de cuadro ahí está ahora bajamos lo que va a ser el taparrabos aquí vamos a mover estos paneles los vamos a separar y yo creo que voy a tener que echar para arriba esto ahí está separamos estos paneles los echamos hacia atrás y hacia los lados vamos a acomodar aquí los brazos esta parte de del del pecho o el peto lo bajamos y hay un mecanismo que hace salir con resorte la cabeza vamos a separar un poquito los brazos de aquí vamos a mover estos paneles hacia adentro de manera que queden estos a los lados como simulando una falda un faldón o no sé cómo llamarlo así como los samuráis y creo que por ahí va la cosa que tenga un estilo un estilo de samuráis aunque habrá que ver ya la película a ver si si es eso lo que le quisieron dar ese estilo pues ya lo tenemos señores este ya está transformado completamente debo decir que digo la primer la primer palabra que se me vino a la mente o que expresé cuando vi el Grimlock en su caja fue wow a este no tanto me gustó esperaba menos de la de la figura pero creo que este si vale la pena además de que el precio es mucho más bajo que el First Edition el First Edition además es más voluminoso como que tiene más no sé como que tiene algo que decae hace decaer mucho a la figura claro que está más enfocada a este a coleccionistas jóvenes o a no coleccionistas pero sí gustosos de las figuras bueno pues como ya vemos aquí el y vamos a hacerle un acercamiento ahí está no tiene mucho cromo en modo robot en modo robot lo único que se ve a primera vista pues son los escapes aquí atrás y el pecho de aquí que pues tiene pintura cromada en rojo y azul y pues bien solo esta parte de aquí así como en X y creo que no necesita más tiene otros detalles acá abajo de pintura en gris y la verdad es que está bien algo que me sorprendió ahorita que las sentí es que las las llantas son de goma créanme que sí me sorprendió porque creo que si están poniéndole esos detallitos a las figuras que que los veteranos buscamos no es por eso que estas son se supone las generations su arma bueno su espada del augurio quiere ver más allá de lo evidente tome no es de plástico rígido transparente al contrario es aulado y está bastante bien no está súper transparente pero es algo traslúcida y pues pienso que está bien así no se nos romperá fácil como otras otras armas que andan por ahí puede empuñar pues sus armas aquí en la mano y tiene los pulgares se mueven de un lado abren y cierran y pues es buen detallito no digo no es la gran cosa pero pues funciona es funcional completamente ahí lo vemos sosteniendo la espada el escudo del el escudo protector de la virginidad no el escudo protector pues tiene acá un poste y me cuesta un poquito de trabajo meterlo ahí está creo y pues como que me gustaría que estuviera más este hacia abajo pero el poste donde está el poste del escudo en vez de estar en medio para quedar así por ejemplo está muy arriba entonces queda medio raro si lo ponemos en ángulo pero bueno este realmente esta pieza no me es mucha de mucho no es mi hit pero pues ahí vemos que trae unos cañones así que funge de arma y de protección vamos a ponerlo por acá su espada resulta que puede guardarla en la parte de atrás en la parte de si recuerdan donde se podía guardar el arma resulta que trae aquí un aditamento que se puede subir y poner en ángulo de manera que podemos guardar la espada de esta manera y pues queda funciona bien ahí la tenemos allá atrás articulaciones pues vamos a checar trae articulaciones de cuerda aquí también acá también en los codos puede girarlos completamente la cabeza viene en un bolt joint puede subir y bajar la cabeza el light piping funciona bien como se dirá en español el light piping funciona bien ahí se ve apaga los ojos apaga los ojos bueno ahí se ve en la pantalla que se ven amarillos pero no sé si se ven amarillos por la luz de arriba o de los lados tiene pues parte de la transformación pues ahí ya estoy moviéndolo sin ahí está por parte de la transformación pues tiene articulación en la cintura lo que es bastante bueno ya vieron que gira completamente las piernas pues también ya se ven cuenta que tiene articulaciones de cuerda y pues están bien para moverlo hacia los lados pues ya se dieron cuenta que depende mucho de que estos paneles están ahí atrás no estorban hasta eso se pueden mover a libertad junto con la pierna por ejemplo gira también el pie tiene un pequeño un pequeño juego hacia los lados que pues si se puede prestar para que se posee un poco mejor la figura en el en el piso vamos a compararla por último de tamaño con alguna figura familiar vamos a ponerlo por acá y no familiar me refiero a que sea de la familia sino que este la conozcan o muchos de ustedes la tengan está bastante pues está considerablemente alto no está tan enano para ser un líder class este si está reducido en comparación a los líderes a los que nos tenían acostumbrados con las películas pero creo que está bastante bueno el tamaño pues la única figura líder que tengo aquí a la mano es a Megatron de la primera película pues ya vean el tamaño que tiene Megatron es bastante ostentoso aunque es del mismo alto pero es mucho mucho este mucho armatoste por todos lados este pues está estilizado hasta donde se le permite vamos a poner este por acá y creo que si fue de mi gusto si creo que se va a quedar en la colección de Trooper y pues aquí lo tenemos en video para todos ustedes gracias este fue Trooper y este de aquí fue Optimus Prime que está bonito la verdad me gustó y se los recomiendo claro que se los recomiendo se los recomiendo pues a los grandes coleccionistas pues se los recomiendo bien a los jóvenes pues si les gusta el First Edition adelante y pues es todo por el momento muchas gracias nuevamente nos vemos en el próximo video cuídense mucho chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.